La industria del cine es un mundo de glamour, éxito y dinero. Atrae a artistas y empresarios, pero también a personalidades del crimen organizado. Su influencia terminaría siendo tan decisiva como peligrosa. Hoy, en Hollywood al desnudo, la relación de Hollywood con la mafia. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos contaba con sendos clanes mafiosos. En Chicago y Nueva York. Cada uno se fue expandiendo y enseguida repararon en Hollywood, donde se estaba desarrollando la industria del cine. Era la oportunidad de hacer nuevos negocios, lavar dinero y, en muchos casos, interactuar con las celebridades. La mafia empezó a controlar Hollywood mediante los sindicatos. Especialmente la International Alliance of Theatrical Stage Employees, conocida por las siglas IATSE, el sindicato que nuclea técnicos de la industria del entretenimiento. Había surgido en 1893, pero adquirió otro estatus en 1934, con la llegada de George Brown y Willie Bioff, dos criminales de Chicago. Amenazaban a los estudios de Hollywood con organizar huelgas o quemar los cines de su propiedad, si no les pagaban una determinada suma. Para no tener pérdidas, compañías como Fox y Warner Bros. accedieron. Brown y Bioff obtuvieron ganancias importantes, hasta que en 1941 fueron acusados de corrupción. Pero eso no detuvo el poder de la mafia en la meca del cine. Los jefes de los estudios nunca perdieron contacto con el crimen organizado y mantuvieron una relación por conveniencia. Además, los zampones entablaron amistad con las estrellas, quienes los admiraban sin culpa. El ejemplo perfecto fue Bugsy Siegel. Compaginó sus negocios turbios con las veladas, junto a figuras como Clark Gable, Gene Harlow y George Raft, que en los años 30 supo encarnar al prototípico gángster de la pantalla grande, con una mezcla de elegancia y salvajismo. Siegel pedía préstamos que nunca devolvía y que nadie osaba reclamar. También se asoció con los sindicatos y chantajeó a los altos mandos de las compañías. Amasó una fortuna en su primera época hollywoodense, hasta que quedó implicado en un crimen. Con su imagen dañada, huyó a Las Vegas. Por el influjo de sus primeros nombres, la mafia se acopló a la industria. Varios criminales conseguirían profesionalizarse. El crimen se volvería corporativo. La manera en que Hollywood absorbió la impronta mafiosa tuvo un primer abanderado, Eddie Mannix. Nacido en 1891, se especializaba en encontrar y arreglar problemas, lo que se conoce como un fixer. Con su sola presencia, intimidaba a quienes provocaban disturbios, o pretendían reclamarle algo a sus jefes en el parque Palizades, en Nueva Jersey. De ahí, pasó a ocupar la misma función en Hollywood, cuando fue contratado por la Metro Golden Mayor. Mannix evaluaba la situación contable del estudio y controlaba la correspondencia que recibían las estrellas. Así, podía anticiparse a cualquier contratiempo. También era consciente la información interna, que podría filtrarse a los medios. Por eso, contrató a Howard Strickling, un antiguo periodista que ofició de prensero y evitó dar novedades escandalosas. Si alguna de las luminarias del estudio causaba problemas, Mannix se encargaba de solucionarlas. Entre otras cosas, logró que en 1945, Clark Gable saliera indemne cuando chocó contra un árbol estando alcoholizado. Además, ocultó las relaciones lésbicas de Greta Garbo. También se le atribuye ordenar asesinatos, lo que nunca pudo ser comprobado. Mannix mantuvo una buena relación con las figuras prominentes de MGM. Gable y Spencer Tracy lo consideraban parte de su familia, como un verdadero ángel guardián. Pero el fixer no perdía de vista el negocio. En su escritorio, relucía un cartel con la leyenda. La única estrella de MGM es Leo, el león. En referencia al felino del logo de la compañía. Pero el mayor desafío de Mannix tuvo lugar en 1937. MGM organizó una fiesta en el rancho Hall Roach. Asistieron cerca de 300 hombres y fueron contratadas chicas que trabajaban en la empresa. Entre ellas, Patricia Douglas. Una joven de 20 años, que solía ser extra. De hecho, creía que la habían convocado para una película. Cuando la fiesta se descontroló por la proliferación de alcohol, Douglas fue acosada por el ejecutivo David S. Ross. Quiso resistirse, pero terminó siendo golpeada y ultrajada. MGM quiso tapar la situación, pero ella denunció a Ross y buscó llevarlo a juicio. Mannix contrató detectives para desenterrar datos prohibidos de su pasado y extorsionarla. Pero no lo logró. Al final, Douglas comprendió que no podía enfrentarse contra la compañía. Por sus oscuras actividades, Eddie Mannix es considerado el primer mafioso de Hollywood. Otra polémica autoridad del entretenimiento fue Lou Wasserman. En 1936 se sumó a la Music Corporation of America, conocida como MCA, una importante agencia de representación de músicos. Cuando llegó a presidente, sumó a su fila a actores y se propuso conquistar Hollywood. Lo logró mediante una personalidad inquebrantable y con tactos oscuros. Dispuesto a ganar poder, Wasserman se concentró en los sindicatos. Para eso contó con la ayuda de Sidney Korshak, un amigo que era abogado, fixer y hombre de confianza de la mafia de Chicago. La iniciativa de Wasserman catapultó a la MCA y revolucionó la industria. Pero su mayor obra sería uno de sus clientes, Ronald Reagan, un actor de escaso éxito y talento que contó con las facilidades para convertirse en presidente del Screen Actors Guild. Fue el trampolín para ser gobernador de California y de ahí presidente de Estados Unidos. Desde su posición, Reagan devolvió favores, beneficiando actividades de su amigo y mentor. Wasserman nunca tuvo problemas con la ley y gozó de respeto. Charlton Heston lo llamó el último mogul. Frank Sinatra conquistó al mundo con canciones inolvidables. Lo llamaban La Voz y su carisma era imbatible, pero siempre estuvo vinculado a la mafia. En 1932 se casó con Nancy Barbato, con quien tuvo tres hijos. A través de ella conoció a Willie Moretti, líder de la oficina, la mafia de Nueva Jersey. A comienzos de los 40, Sinatra formaba parte de la orquesta de Tommy Dorsey. Aunque le iba muy bien, deseaba iniciar su carrera solista. Dorsey se negó a liberarlo y le recordó el contrato que había firmado con él. Pero un día, el vocalista consiguió independizarse. Dorsey contaría que Moretti lo intimidó con un arma para romper el contrato. Ya convertido en una estrella, Sinatra conoció a Luqui Luciano y esa clave del Sindicato Nacional del Crimen en los Estados Unidos. El cantante le dio millones de dólares para que levantara su imperio en La Habana, Cuba. En compensación, Luciano se ocupó de tapar sus escándalos privados. También se comentó que ambos hicieron negocios en Las Vegas. Pero el músico acudió a Luciano de nuevo en su momento de declive profesional y personal. Buscaba un papel de reparto en De Aquí a la Eternidad, una producción bélica. El productor Harry Conn lo rechazó por considerarlo mediocre. Pero al poco tiempo, Sinatra estaba en el set. La solución había sido una llamada a Conn por parte de Jimmy Blue Eyes Alo, esbirro de Luciano. Por su papel en la película, Sinatra ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto. Este episodio inspiró al personaje de Johnny Fontaine en El Padrino. Se trata de un cantante que consigue una pequeña y brutal ayuda de Don Corleone para actuar en un film. La relación de la voz con la mafia se trasladó al mundo de la política. En 1959 colaboró con el Partido Demócrata y entabló amistad con John Fitzgerald Kennedy, un joven senador en plena campaña presidencial. Sinatra cantó en eventos para recaudar fondos y le presentó a gente de la farándula. Además, lo conectó con Salvatore Sam Giancana, capo de la mafia de Chicago. Gracias a esta ayuda poco convencional, Kennedy obtuvo 120.000 votos y llegó a la presidencia. Pero ya en el poder, Kennedy le declaró la guerra a las mafias. Sinatra quiso desentenderse del tema. Entonces Giancana ordenó cortarle las cuerdas vocales. Le perdonó la vida cuando quedó conmovido por That's Life. Uno de sus grandes éxitos. Por el contrario, Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Aunque nunca pudo comprobarse si fue obra de Giancana o de otros mafiosos. La relación de Sinatra con la mafia captó la atención de House Select Committee on Crime, que investigaba la influencia del crimen organizado en los deportes, por lo que debió declarar en julio de 1972 ante la Cámara de Representantes. Dijo que mantenía amistad con jefes mafiosos, pero que no había pruebas que lo involucraran en ningún delito. Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998, a los 82 años. Su verdadero vínculo con la mafia nunca pudo ser confirmado, pero la voz acumuló un grueso expediente en el FBI y originó infinidad de mitos. Marilyn Monroe fue y siempre será la estrella de cine por autonomacia, la rubia suprema, el símbolo sexual de América. Pero su vida privada incluyó relaciones con el crimen organizado. En los años 40 conoció a Johnny Rosselli, otro mafioso de Chicago, devenido productor de Hollywood. Ambos se volvieron cercanos por un tiempo. Los rumores apuntan a que fueron amantes, y que él le ayudó a obtener un rol en el largometraje Ladies of the Curse. Ese y otros vínculos posteriores de Monroe con la mafia, salieron a la luz a partir del 5 de agosto de 1962. Esa noche apareció muerta en su departamento. La autopsia reveló que había sido por una sobredosis de barbitúricos, pero surgieron teorías de que la habían matado. Se dijo que Rosselli había vuelto para dañarla. Otra hipótesis tenía como punto de partida a Sinatra. Él se la había presentado al clan Kennedy, y la actriz pronto tuvo intimidad con John y su hermano Robert, que era el fiscal general. Algunas investigaciones sugieren que fue asesinada por sicarios de Giancana, quien pretendía amenazar a los Kennedy. Por otro lado, se indicó que Monroe había sido amante de Giancana. En los años posteriores, nuevas historias señalaron a Rosselli como parte del complot, que culminó en el homicidio de Kennedy. Pero antes de poder hablar, Sam Giancana fue asesinado en 1975, y Johnny Rosselli un año después. Dos crímenes con las características truculentas de la mafia. Por esos y otros motivos, la muerte de Marilyn Monroe sigue siendo un misterio, y continúa engendrando teorías. A principios de los 70, el cine para adultos invadió las salas, y se volvió un fenómeno popular. Y buena parte de este mérito le correspondió a Garganta Profunda. Consagró a su protagonista, Linda Laplace, y encumbró al director Gerard Damiano. La película fue producida por Luis Peraino, responsable de la naciente compañía Brian Stone. Como necesitaba 22.500 dólares de presupuesto para arrancar la producción, acudió a su padre, Anthony Peraino, miembro del clan Colombo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Nueva York. Le prestó el dinero, pero también estuvo presente en el rodaje, como un productor más. Garganta Profunda se estrenó el 22 de junio de 1972, y fue un éxito sin precedentes para un film porno. Durante sus primeras 7 semanas recaudó un millón de dólares, y algunas fuentes indican que llegó a recaudar 600 millones, una cifra eternamente cuestionada. Como fuera, los Peraino conservaron el 15% de las ganancias. Entonces descubrieron que muchos cines estadounidenses proyectaban copias piratas. La solución fue simple, les exigieron la mitad de lo recaudado. Así, ganaron más dinero, y se ahorraron gastos de marketing y de copias oficiales. Garganta Profunda se volvió famosa por su importancia en el cine para adultos, y por ser la primera película exitosa financiada por la mafia. Gracias a clásicos como El Padrino, Francis Ford Coppola se convirtió en uno de los directores más emblemáticos. A comienzos de los 80, se embarcó en un nuevo proyecto, Cotton Club. Sería un musical con gangsters ambientado en Harlem, en los años 20. Para no lidiar con los grandes estudios, el director y el productor Robert Evans recurrieron a otras fuentes de financiación. Así, llegaron a los hermanos Eddie y Freddy Domani, que eran propietarios de casinos de Las Vegas. Ellos aportaron 30 millones de dólares. Sin embargo, una investigación del FBI reveló que el dinero le pertenecía a Anthony Spilotro, jefe del equipo de vigilancia de aquellos casinos. Y cuando el presupuesto del film se disparó, Coppola y Evans fueron vigilados en el rodaje, por Joey Cusumano, mano derecha de Spilotro. Sería acreditado como line producer de la película. Luego de una producción por The Más Tensa, Cotton Club llegó a los cines en diciembre de 1984. Fue un fracaso económico. Recaudó 26 millones de dólares, cuando había costado 67 millones. Años más tarde, Spilotro inspiró al personaje de Joe Pesci, en Casino, de Martin Scorsese. Entre los años 80 y 90, Steven Seagal pasó de ser instructor de artes marciales a héroe de acción. Detrás de su carrera cinematográfica se encontraba su socio, Julius Nassau, un empresario siciliano que venía de la industria farmacéutica. Pero en el 2000, Seagal quiso cortar la sociedad, aun cuando quedaban proyectos pendientes. Por desgracia para él, Nassau era amigo de la infancia de Anthony Sonni Sicone, uno de los referentes del clan Gambino. Pronto el actor fue llevado a una reunión con Sicone, quien le dijo que o hacía las cuatro películas pautadas con Nassau, o le pagaba una multa de 150 mil dólares por cada una. Negarse equivalía a la muerte. En vez de ir a la justicia, Seagal acudió a Angelo Pisco, capo del clan Genovese, que cumplía condena en la cárcel. El astro lo quería como pacificador. En ese punto intervino el FBI. Rastreó llamadas telefónicas entre Nassau y Sicone, donde se referían a la extorsión. Finalmente fueron arrestados, junto a otros integrantes del clan Gambino. Seagal debió testificar en el juicio. Nassau se declaró culpable de conspiración. Y en febrero del 2004 recibió una pena de un año y medio de prisión, más una multa de 75 mil dólares. Los otros socios llegaron a un acuerdo extrajudicial, por el presunto contrato incumplido. Lejos de quedar en el pasado, la influencia de la mafia en Hollywood nunca culminó. Durante los 90, Harvey Weinstein estaba al frente de Miramax Films. Su arma principal era el lobby. Y si eso no funcionaba, descalificaba a películas y cineastas de otros estudios. Su apariencia y sus modismos eran propios de un ampón. El director Paul Schrader lo denominó el Tony Soprano de Hollywood. Tampoco vaciló en arruinar las carreras de las actrices que rechazaron sus abusos. Como Miras Orvino y Ashley Jart, las denuncias impulsadas por el movimiento Me Too lograron que Weinstein fuera condenado legal y socialmente. La mafia formó parte de Hollywood desde sus primeras épocas. Algunos criminales evolucionaron en ejecutivos y los jefes de estudios adoptaron conductas de delincuentes. Gangsters y artistas se atrajeron mutuamente, con resultados controversiales y hasta mortales. Varios casos son de público conocimiento, pero otros todavía permanecen bajo la superficie, como parte de una maquinaria. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like ahí abajo, suscribirse a Zepfilms y compartir el video con sus amigos. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos estaremos viendo en el próximo video.